Y la rebaja en los precios de los combustibles ha llegado en buen momento para los automovilistas. Aunque esta vez no recargará combustible, dice que la rebaja de apenas 3 centavos en la especial y regular es una ayuda. Se llama Agustín Iraeta, es un agente de seguros y ocupa a diario su carro para trabajar. Y lógicamente eso nos ayuda porque si tenemos precios un poco más cómodos en los combustibles, nos permite poder invertir esa otra parte de dinero en otras cosas para la misma familia, lógicamente. Jessica Alfaro sí pondrá un poco de carburante en su auto. Ella también habla de un pequeño respiro en fin de año. ¿Cuánto le va a poner? 10 dólares. ¿10 dólares? Ajá. Hay que hacer un presupuesto, vea, porque si no, no abunda. Sí, definitivamente. Y más ahora en las fiestas de Navidad, ¿qué hay que gastar más? ¿Cuánto más o menos hace usted su presupuesto con gasolina? No, quizás un poco más. ¿Cuánto más? Entre unos 30, 35 por semana. Es poco, pero al final es una rebaja. Creo que es conveniente que rebaje un poquito más, le voy a decir. ¿Verdad? A veces es muy poquito. Demasiado poquito está bajando. Las disminuciones en los precios de los combustibles llegaron a su tercer semana consecutiva. Todos esperan que sea una constante, pero tarde o temprano subirán de nuevo. Héctor Peñate para Tele2.